Un aire de paz Corazón y la ciudad se viste de luces celebrando la estación Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad Pinta tu vida con estas palabras que son los colores de la Navidad Es Navidad, la tierra se aleja, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar Hoy es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar Eres Navidad, eres Navidad, eres Navidad, eres Navidad Eres Navidad, eres Navidad, te pones a rezar Es Navidad, eres Navidad, eres Navidad, eres Navidad Ahora de volver a tocar, eres Navidad, no hay Navidad Es Navidad, eres Navidad, eres Navidad Que son de eso para vivir más, para tu amor, para abrazar Es Navidad, eres Navidad, eres Navidad Es Navidad Es Navidad Oh, oh, oh Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo día sin igual Con gratitud O estamos aborables Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, it canta en la ciudad El Salvador Con gratitud, os bravos adorables Ovid, pero alto la voz angelica Ovid, canta, nació el salvador Inserable 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 Gracias por ver el video. 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 Veni. Adoramos. 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 No, Adoramos. No, No, No,